Deje, deje, deje Continuamos aquí en Rugby Time, quinto y último bloque del programa de hoy para presentarles una entrevista especial entrevista que realizó el coach de la selección uruguaya Emiliano Cafera a nada más ni nada menos que a Juan Manuel García, el popular Jami García quien es definido por los propios teros como el jugador número 16 de Uruguay una persona que realmente está muy cercana al plantel de Uruguay en todos los aspectos, si bien su tarea principal es en el análisis de video realmente tiene muchísimas tareas dentro del seleccionado uruguayo los invitamos a conocer al Jami, Juan Manuel García Bueno, la nota más buscada del Mundial estamos, para quien no lo conoce, con la persona más importante de la selección y del charrúa, Juan Manuel García Sheck, alias Jami Jami, contale un poquito a la gente a ver por qué llegaste acá a los teros Bueno, buenas noches Emiliano Llegué acá hace dos años empecé con la Juveniles, con la Sub-20 que para preparar el Mundial de Chile 2013 que Joaquín Pastore y Juan Maldomir me trajeron ahí empecé a trabajar en el tema de los videos y después medio que quedé enganchado y justo hablando contigo para previo a una Américas Cup en el 2013 existía la posibilidad de ir con la delegación y tuve placer de ir a Canadá una ciudad muy linda y ahí me enganché con los teros y acá estamos en este momento en el Mundial De las mejores ciudades del mundo, puedes decirlo Victoria, Canadá, de las mejores ciudades del mundo que conozco y pienso que para mucha gente es para mí Muy bien, hace dos años parece mucho más La verdad que parece mucho más pero sí, en los teros fue en septiembre de 2013 estamos ahí octubre de 2015 así que exactamente hace dos años que estoy con el plantel de los teros Tratar de explicar a la gente a ver cuál es tu función yo ya la sé es más o menos como de cambiar una bombita hasta casi que armar el equipo pero intentá hacerles que la gente entienda qué es lo que haces vos en los teros De pará, antes quiero decir una cosa De video, ahora está bastante bien antes de poquito Bueno, una cosa es el tema el trabajo mío en el Charrúa y otra cosa es en las giras En el Charrúa estoy ahí full time con distintas selecciones de ciudades juveniles y mayores con todo lo que es coordinación de la parte técnica hacia los jugadores citaciones a los clubes todo lo que es contacto con los jugadores de parte de la parte técnica y management y eso de las distintas selecciones después de una mano a Emiliano en el tema de los videos ahora con conteros y también con los juveniles y después en las giras acompaño al manager que vaya a las distintas dos viajes y trabajamos en conjunto ya sea con el tema ropa planificación distintos eventos que tenemos en cada viaje para prepararlos así que es un poco de todo un poco variado pero me gusta así que estoy contento con ese trabajo más que trabajar con los managers los managers trabajan contigo no te saques el laburo bueno cambiando un poquito de tema me gustaría saber si jugabas al rugby vos yo jugaba jugué hasta en la de 19 en Old Boys fui al British de chico jugué en el British después jugué 19 en Old Boys y después dejé cuando se empezó un poco más serio el tema del rugby exacto no me dio y abandoné el rugby posición Pilar un buen scrum y más o menos un técnico así que recuerdes que te lo lleves a la tumba juntar los vados impresionante yo sabía que ibas a decir eso por eso te lo dije bueno con quien jugabas que generación algún famoso decimos generación 89 y 88 bueno acá en los teros está Juan Gaminara que es 89 y después algunos teros que han pasado Tomás Olivet Alvanel Gortari y varios de esa camada exitosa ha llevado varios a la fama veo si jugando conmigo llegan a la fama no he escuchado ninguno decirte muchas gracias pero varios que llegaron a la fama antiguo y eso es importante exacto no hay nada más importante en el equipo que en los pilares si pero había otros mejores que llegaron bueno bueno muchas gracias Juan querés dejar algo más decir algo preguntarme a mi yo que sé no sé vos sos el dueño acá como siempre agradecerte a vos Emiliano porque fuiste uno de los que más me ayudó cuando empecé en esto y nada agradecerles a todos por el apoyo que que están dando al rugby y esperemos que siga creciendo los teros y todo el rugby uruguayo no ahora se lo que nos 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 nos